When do we get cold? Mierda, doceo de las muertes Todo es feo, miércoles Soy ya alta, ya poco más me falta Jueves Hacer mis planes, hay que gozar Ya sabes que viernes Llegó la hora, la noche no se demora Regresé de las tiendas con Jaime Es hora de decirle Ya vete, llamo a mis amigas para platicarte Que van a ser y donde van a estar Aquí está para acá, aquí está para allá Vámonos donde los chicos están La dirección es donde nos dejan Me voy a arreglar ¡Ahí está! La noche llega La noche llega